Señores, lo de Derek Gitter, próximo unánime, lo decíamos ayer, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Que puede ser que sí. ¿Y tú? Tiene que ser. Yo creo que tiene los méritos, pero óigame bien, escuchen bien lo que le voy a decir. El único temor que tengo, conociendo y siendo parte de la Asociación de Escritores de Bebord de América, es que va a aparecer un gracioso, porque eso se publica. Junior Matriguer no votó por Derek Gitter, por lo que sea. Y el que no vote por Derek Gitter va a tener más publicidad que el que lo hizo. Anótenlo. Va a aparecer un tipo, como aparecieron con Remarus, que no le dieron el voto. Tres periodistas no le dieron el voto a Remarus. En el caso de Gitter, yo entiendo que por su comportamiento, tanto dentro como fuera del terreno, dio poco de qué hablar. O sea, un jugador muy caballeroso, que yo entiendo que debería, ¿verdad? Si no, como tú dices, uno que quiera sonar. Vamos a ver. Pero para mí los numeritos, la carrera, el comportamiento de él con la prensa. Porque es lo que te digo, o sea, hay jugadores que han tenido una trayectoria, que han tenido sus situaciones con la prensa, y de ahí uno justifica que quizás ese no le quisiera dar el voto. Pero en el caso de Gitter, nunca vimos un escándalo o alguna situación. O sea, que no hay por qué vetarle un voto. Fue soltero hasta que se retiró también. Duró mucho para casarse. Bueno, porque en Estados Unidos no nací ni de que salió el embarazado, ¿de quién casase? Eso no nacía ya. Ese caso tal. Cuando el papá es muy bruto, muy fuerte, ¿tú me entiendes? Hay que receber. Bueno. Hay que receber de una vez, pero allá nos asigniste tú, pudo esperarnos. Bueno, Mariano Rivera entró de forma unada y vamos a esperar también que Gitter pueda ser. Pero yo te estoy diciendo que mi posición es que sí. Pero que puede aparecer un periodista que diga, no, yo con tal cosa no creo. Ya lo vimos con Ken Griffin Jr., lo vimos con Grant Maddox y yo pensé que iban a entrar un anime también. Los Rockies Nacionales, suspendidos por mal tiempo ayer. Los Ryan Zimmerman, colocado en la lista de incapacitados. Los peloteros inabiltados de 10 días. Una lesión que tiene... Facitis plantar. Eso es una... Bueno, en el pie derecho. Ryan Zimmerman es un jugador de las esquinas de los Nacionales con mucha fuerza, pero tiene dos años con muchos problemas de salud. Así es. Bueno, en otra información, entonces hablar de Ramón Laureano y Keston Iura, que fueron seleccionados jugadores de la semana en las grandes ligas. Bueno, en caso de Nelson Cruz, señores, ayer conectó el cuadrangular número 20. Nelson llegó a 20 cuadrangulares ayer. El prototipo de Superman. Jorge Polanco, Nelson Cruz, metiendo manos ahí con el equipo de Minnesota, sin lugar a dudas. Un equipo que va rumbo a los play-offs. Vamos a ver, ojalá verle más allá de una primera ronda. Ellos están garantizando al día de hoy la división central de la Liga Americana. Para mí es la división más débil de todo el béisbol. Para mí. No sé qué piensan ustedes. En la Liga Nacional, la división central también se ve un poquito. Pero ahí está San Luis, están los cachorros. Está Milwaukee, que viene de hacer de todo. ¿Cómo que se ve más? Para la competencia de la división central de la Liga Americana es más débil. Nada más hay dos equipos. Exactamente. Los mellizos y los signos. Y mellizos. Luego, White Sox, Kansas City. Que no lucen tan intimidantes. El otro equipo que está en esa división. Que no está... Detroit, que son equipos que están muy mal. Detroit están muy atrás. Realmente están muy mal. Muy atrás. Y en otras informaciones, el potro del Jaya, Hansel Alberto, se fue para la calle en el día de ayer. ¿Cuánto van? Conectó su sexto cuadradurado. Ah, ya van seis. En la temporada. En la victoria de los Orioles de Baltimore, seis carreras por tres ante los Diamondbacks de Arizona. En ese partido, Jonathan Villar se fue de 5-0. El potro Hansel Alberto de 4-3 con una anotada y una producida. 4-3, compadre. Trescientos y pico otra vez. Y Pedro Severino de 3-0 en ese partido. Feliz Hansel también por el nacimiento de su... Su segunda bebé. Hannah Marie, muy bella. Ahí está. ¿Cómo? Hemos estado Hannah Marie. Tú lo dijiste en español. Yo creo que eso es el último nombre. No, si le preguntamos a... Creo que en inglés se dice. A Keryn. A Keryn. ¿Cómo se dice? Marie. Diría Keryn o Marie. Estaba teniendo 307. 307. Lo importante es que esté sobre 2-90 y está lejos de ahí. Keryn está quedando calvo a propósito. ¿En serio? Hay una foto que posiblemente mañana... Ay, Dios mío. Yo permita que la coloquemos aquí. Él está en un parque acuático. Él también está disfrutando de sus niñas. Con sus dos niñas, pero se le ve la calva. Ay, Dios mío. Realmente. Lo digo porque a veces a mí, cuando voy caminando de espalda, me nota. A mí se me nota atrás. Tú sabes. Pero a él ya es... Alante. Señores, que el tiempo nos perdona. No, a veces son tantas cosas, Gira. El estrés. En el caso mío, cada médico que me ve, me dice lo mismo. Me habla del estilo de vida. Del estrés. Por ejemplo, desde que yo aterricé aquí el pasado jueves, yo no he parado. Sábado, domingo, diferentes ciudades. No descansa. Hoy ha sido un día también muy agitado. Mañana tengo que ir a Santo Domingo. El jueves voy para Santiago. Cosas que no son provocadas. Que no pueden postergar. No las puedo postergar, pero hay que hacerlas. Sin embargo, ese estilo de vida es lo que me está dejando cargo a mí. Así que no es la edad. Yo tengo 40, yo tengo 77 años. ¿Sí? Y algunas personas son cargos más rápidos, pero ya esas son... Sí, hereditarios. ...una genética que yo no soy que la tengo. Porque, dime tú, papi no tiene una melena, pero no está cargo. Mire, Rafael Devers, en otra información, sigue con el bate encendido. Ayer remolcó dos carreras y ya lleva 27 en lo que va de este mes. ¡Ay, Dios mío! Increíble. Medias hojas. Ese no fue al Juego de Estrellas, ese muchacho. Tiene 77 carreras remolcadas. Y no fue al Juego de Estrellas. Son unos abusadores los de Gran Liga. Sí, pero tú sabes que dicen que viene la maldición post-Juego de Estrellas. Si no, pregúntenle a Vladimir Junior. Pero bueno, él 27 carreras en este mes. Ayer en la victoria de Boston, 9 carreras por 4 ante los Rays de Tampa. También Marco Hernández se fue de 4-2 en ese partido. Devers, de 5-1 con una carrera anotada y dos impulsadas. Tú acabas de mencionar a Vladimir, conectó un jorrón con base guiana y llegó a 31 impulsadas. Patea para 2-45 antes del partido de la noche. Si Deberle ha remolcado 27 en el mes de julio y a este mes le quedan unos días como 10 días. Exacto. Vladimir tiene 31 remolques y él tiene 27 en un mes. 77 remolcadas tiene ese muchachito. Señora, la juventud. El talento joven de la República Dominicana tiene un futuro increíble. Apenas 21 años tiene ese muchacho. Hablar de que meterlo en ese paquete de Estelares, a pesar de que no está bateando mucho. Así es. A Juan Soto, que tiene mejores números que Mike Trout en sus primeros 200 juegos. Muy buena está. No tiene la estampa, no tiene... Pero el bate, los honrones, la remolcada, el slugging. Eso está ahí. Agua Rosa para una salud hermosa. Recuerde que estamos en el kilómetro 1, carretera San Francisco de Macorís Tenares. Ayer estuvo con nosotros su propietario. Agua Rosa, quien es uno de nuestros patrocinadores. Pero, por supuesto, hablamos del Club Santa Ana. Ahí está Agua Rosa. Asimismo, quiero destacar la presencia ayer de Elvis Alberto, Master Pollo, que estuvo con nosotros ahí, no solamente ser parte económicamente del proyecto, es que él estuvo presente, nos apoya, no estaba moralmente con nosotros. Compartió después de la gala, estuvimos juntos en un establecimiento comercial, compartimos, disfrutamos, hablamos, hablamos de política. O sea, que Danilo no va, que quién va a ir, quién va a ir ahora, Leonel. Y esto por allá. Así que gracias a Elvis Alberto. ¿Y José Luis también? ¿José Luis qué? Rosa. Yo lo mencioné. Ah, porque tú estás... José Luis, claro, el primero. José Luis nos hizo una visita un día. Bueno, brevemente, no quiso salir a las cámaras, pero él estaba haciendo una diligencia aquí cerca y vino a saludar. Vino a saludar. José Luis es parte de mucho tiempo. Bueno, pues para brincarnos alguna cosa, porque tenemos... Nos vamos a lo de la gala. Sí. Vámonos directamente... Vamos a un corte, sí. Y a nombre de Rayo Eléctricos, Rayo Eléctricos, Gasparra Hernández, esquina calle Salcedo, eso es el San Francisco de Macorís, el Intercon, tanto el que tiene el audio como el video también, así mismo las lámparas, tenemos todos los tipos de lámparas, para cambiarlas en la casa, para la construcción de nuestros edificios, para todo eso, Rayo Eléctricos en San Francisco de Macorís, por supuesto, mi buen amigo Hanlet, les espera para atenderlo de manera correcta. Los mejores precios, anote el nombre, Rayo Eléctricos, calle Salcedo, esquina Gasparra Hernández, en San Francisco de Macorís, y por supuesto también agradecer al Triángulo Lícore Store, el Triángulo está justamente cuando... La Presidenta Eumán Fernández, cuando usted va entonces a la Salcedo, por eso le llamamos el Triángulo, Triángulo Lícore Store, las actividades sociales, los cumpleaños, el bautizo, la boda, el compartir, por ejemplo, el tiempo de la sangre, que se reúne y hace actividades a veces, y necesitan tomarse un trago, bueno, pues ahí está el trago. Por cierto, hermano, las manos son ustedes, que se van a celebrar donde hay piscina. Oh, sí. ¿Y quiénes fueron también? Yo vi un grupo de carnaval haciendo eso también. ¿También? No me imagino cuál es. No, de Jeffrey no. No, de Jeffrey se le fueron alante. Se le fueron alante al grupo de Jeffrey. Vamos a la pausa, Gira, Mercedes Ten, Riquelmi, Rosario, regresamos en breve a hablar de baloncesto ya más profundo, en nombre de lo que tiene que ver con los cuatro equipos.